Bueno, disfrutar de la música, a pasarla bien ¡Un, dos, tres! Bueno, yo quiero quedarme aquí, yo quiero vivir en ti Yo quiero no irme nunca y que los mis ojos te vengan hacia mí Y hoy, yo soy de ti, como eres de mí Como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir ¡Un, dos, tres! Y el mundo grande que está el cielo azul Y el marido que es su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumbas Y la hayas a ver en el mundo ¡Un, dos, tres! Va caminando por una espiral Y esto puede ser como el peligro amar Y ese cielo en el árbol Y los ojos son que vayas siempre contra el buen lavar ¡Nos, tres! 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 Como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir A ver conmigo, no es nada El cielo azul, el malvito que solo hizo luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumbas, horarias aunque no se despeguen Porque nuestro amor Van caminando por un espiral Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten alcoholes y rosas aunque vaya siempre con el vendaval ¡Vamos! 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 ¡Vamos!